No me imaginé yo que hubiera algo tan impresionante aquí en Costa Rica, no tenía ni idea. Se abre, como les comenté, el río es demasiado ancho y bosque primario a los dos lados. Estamos pisando por primera vez Isla Calero, la isla más grande de Costa Rica. Nos bajamos a buscar un muchacho que queremos ver una forma de vida que tiene él bien interesante. Me dicen que vende camaroncitos o algo así. Hasta ganas de una fría me entraron. Así es un bar en Barra del Colorado Norte. El trago y la birra que usted necesite, aquí la consigue al parecer. Amigos, antes de seguir, porque ya estamos en Puerto Lindo, ya nos vamos a adentrar en Barra del Colorado. Vamos a conocer las formas de vida que hay por aquí. Antes de todo, les quiero contar algo que nadie me ha preguntado, pero creo que es necesario que lo sepan. Y es que a mí absolutamente nadie me está pagando por venir aquí. Todo es completamente financiado por Araya Vlogs Enterprises. Así que apoyen mucho este contenido si les gusta. Y también los lugares que van apareciendo. Yo los contacto y les ofrezco pagarles todo lo que yo estoy solicitando. No crean que les presento esos porque con esos tengo tratos o qué sé yo. Yo les voy mostrando todo lo que haya en el camino. De eso se trata esta serie que estamos haciendo. Este pueblito de Puerto Lindo, como el nombre lo dice, es el puerto donde se toma el bote para ir a Barra del Colorado. Aquí el comercio es así. Por ejemplo, esta es una de las pulperías que hay aquí en la zona. Es este estante con algunas cositas. Aquí nos encontramos que también está el parqueo. Nosotros lo dejamos aquí cerquita en un parqueo que está por ahí. Y nos cobró a 3.000 colones cada 24 horas. No es a 3.000 la noche. Cada 24 horas. Y si usted quiere venir nada más un rato, pues le cobran menos. Según lo que tengo entendido, aquí sale una lancha pública para ir a Barra del Colorado. A las 6 de la mañana y a las 4 de la tarde, que cobra como 5.000 colones, si no me equivoco. Por si se quieren venir en la pública. Aquí nos espera Don Eduardo. ¿Qué me dice, Don Eduardo? Mucho gusto. Solo bueno. Don Eduardo es de Barra del Colorado, ¿verdad? Me contó. De Barra del Colorado Sur, correcto. ¿Cuántos años en Barra del Colorado, Don Eduardo? Nací en el 56. Nació en Barra del Colorado. Sí, en Barra del Colorado, 1956. Y ahí estamos tratando de hacer posibles proyectos para la comunidad. Y ahí vamos. Es muy interesante. Y gracias por la visita, que de verdad que para nosotros es un agrado tenerlos por acá y poder compartir con ustedes esta riqueza natural que tenemos en el norte del país. Así es, ¿no? Muchísimas gracias, Eduardo. Nos va a estar acompañando ahora que nos vamos a adentrar. ¿Quién mejor para que nos presente la zona? Y ya nos vamos. Listo. Ya nos vamos. Aquí está la bicha esperándonos. ¿Cuánto duramos de aquí a Barra, más o menos, Eduardo? Estamos hablando de que el recorrido son 20, 30 minutos en esta lancha. 30 minutos. Pero si vamos a recorrer ciertos sitios, entonces por lo menos vamos parando. Vamos parando como una hora y 30, más o menos, parando. Y toda la cuestión. Y toda la cuestión, correcto. Listo. Vámonos, entonces. Este es el capitán. ¿Cuál es su nombre? Manuel Hernández. Manuel. Este va a ser el encargado de llevarnos con vida. Este río que vamos a navegar es el río Colorado. Aquí caen casi todos los ríos de la zona norte. Y si nos vamos para el norte, vamos a ir a dar al río San Juan. Incluso podríamos llegar hasta el lago de Nicaragua subiendo por este río. Se llega a los chiles y a todas esas zonas por allá. Estas lomas que nos estamos encontrando por aquí, que son como las únicas que se levantan en la zona, porque después es todo plano, se llaman las lomas del coronel, pero en la antigüedad se les llamaban las lomas de Edén Pastora. Edén Pastora es un personaje sumamente importante en la historia de Nicaragua, incluso en la historia de Costa Rica. También yo no conozco muy bien qué fue lo que hizo, qué fue la situación. Pero sé que en estas montañas de aquí estuvo entrenando a su guerrilla y en toda esta zona tuvo muchísima presencia. Tiene historia por aquí. Este punto al que estamos llegando es muy interesante y muy importante, porque aquí el río del que venimos, que me están contando que aquí también cae el río Toro Amarillo, el de Puerto Viejo, el Sucio. Todos los de esa zona caen aquí. Y aquí se junta una salida, se puede decir, una afluente del río San Juan de Nicaragua. Si nos vamos por aquí a media hora, llegamos al delta de Nicaragua, Costa Rica. Y esta isla que tenemos aquí, ya donde vemos este bosque, ya es Isla Calero. Nos vamos a adentrar un poco en esta zona en los próximos días para conocer todo lo que ha pasado por aquí y todo lo que nos podemos encontrar. Además, la llegada está siendo impresionante. Impresionante, vean esto, todo esto es bosque primario. El río es enorme y vamos atravesando la selva a través del río. Incluso aquí me decían que el que no tiene un bote está varado, está jodido básicamente. Todo aquí es en bote, no existen carreteras, aquí no hay vehículos ni motocicletas, nada de eso. Toda la comunicación tiene que ser por el río. No me imaginé yo que hubiera algo tan impresionante aquí en Costa Rica, no tenía ni idea. Se abre, como les comenté, el río es demasiado ancho y bosque primario a los dos lados. Estamos pisando por primera vez Isla Calero, la isla más grande de Costa Rica. Nos bajamos a buscar un muchacho que queremos ver una forma de vida que tiene él. Bien interesante, me dicen que vende camaroncitos o algo así. Y vean como la gente aquí tiene muchísimos animales. Por allá está el gallinero. Aquí hay un chompipe. ¿Cómo le dicen ustedes a este bicho en sus países? Es lindísimo. Es este... Yo no sé si es un pájaro, pero veanlo qué lindo. No sé si está enojado, no sé si en este momento se me va a tirar encima. Yo creo que sí. Mejor me alejo. ¡Uy, no! ¡Tranquilo! Yo creo que sí me quiere brincar, amigos. Me embarqué, pero bueno. Estoy enfrascado ya en un problema. Quiero que vean aquí un cerdito también. Vean donde tienen un cerdito escarbando, buscando lombrices en la tierra. Ya juntamos al cerdo y al chompipe y los dos se nos van a venir encima. No le puedo dar la espalda. Si le doy la espalda a este chompipe, ¿qué hará? Me picará, me pegará un espuelazo. ¡Uy! Me va a correr. De hecho no me echó nadie. No hemos encontrado a nadie, pero ya el chompipe ya me echó. Buen método de defensa. Ya apareció el dueño, gracias a Dios, para que se lo lleve. Porque me lleva... Me va a tirar al río. Anda recogiendo coco. ¿Qué tal, mi hermano? Mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? Albert. Albert. Mucho gusto, Albert Christopher. ¿Qué dice usted? Antes era igual con usted el chompipe. Sí, son como 22 días. El otro ahí día así. Me seguí y me quería pegar. Ajá. ¿Y qué le hace a uno? ¿Lo picotea? Sí, le pega un patado, un pegaduro. Pues pucha, así me hubiera echado al río entonces. Sí. Perfectamente. Estos cocos que andaba recogiendo, ¿para qué son? Estos unos los seleccionó ahí para las gallinas y otros ahí para lo que es este... ¿Para las gallinas? ¿Para vender el coco? Ajá. ¿Ya lo tiene negociado entonces? Sí. A la pucha, buen negocio aquí el coco al parecer en la zona. Cientos. Aquí hay unos 300 cocos. Sí. No pareciera, vean. A 210 compran el coco. Sí. 210 colones son como 40 centavos más o menos. A ese precio compran cada coco. ¿Y usted cómo lo vende? ¿Así entero o procesado? Aquí hay dos... Uy, pero ahí sí, si no tiene cuidado se vuela a una mano. Ah, no, sí, tiene que ser práctica. Vean el pico que tiene aquí. Y la velocidad. Ahí lo clava. Ajá. Lo abre. Ahorita tengo que pelarlo, ¿eh? Y queda ya el coquito, lo que nosotros conocemos. ¿Qué técnica se tiene? Y después a ese coquito tiene que sacarle el coco. Usted lo vende así entero. Este es el que usted vende en 210 colones. Ya así pelado. Vean, esta es la técnica del pelado del coco. Nos van a enseñar aquí para que ustedes vean. Este es el que se toma. Que usted le mete la pajilla y tiene agua adentro. Este ya es el coco maduro, por decirlo de alguna manera. Este ya es coco maduro. Pero este no es tampoco. Este es el coco maduro. Sí, el agua que tiene se puede tomar. No hay ningún problema. Vean, esto es lo que queda. Me está diciendo más bien aquí que esto cafecito es lo que le da la esencia al coco. Uno pensaría que solo hay que dejarlo blanco. Pero más bien él al propio le dejó todo esto cafecito. Porque es lo que le da como un buen sabor, algo así. Vamos a probar el agüita de este coco. Está dulcita. Está tomable, la verdad. Está muy bueno. Y además si le da hambre le pega un mordisco también. Me cuenta Albert que ahorita como el río está seco no está sacando camarón, ¿es? Sí, bueno, unos días atrás sí, pero ahorita ya llena un poco más. Ahí es bueno porque se refresca la orilla. El camarón busca lo hondo. El agua se calienta con el temporal caliente. Entonces ya en cualquier momento saca otra vez. ¿Esta es la trampa? Sí, por ejemplo esto. Esto es un balde de lao espino. Le hacemos embudo con las mismas picos de botella. Ah, vea, sí, esto es una botella. Ajá. Se le metieron ahí por un lado. Ajá, ves, se hacen embudo. Ellos entran ahí. Una vez entrando ellos ahí, ellos no pueden salir porque ellos andan ahí. Si el embudo fuera para afuera, así sale. Oiga, una vez que ellos entran, aunque esté el hoyito ahí, no salen. No, porque es para adentro, ellos andan ahí. Ves, esto yo lo tiro. Se pierden, se podría decir. Ajá. Esto yo lo tiro en el zacate encima, puede ser encima o lo hundo un poco. Y ellos entran ahí, uno los puede revisar todos los días, día por medio. Y ellos están adentro. Esto puede agarrar hasta 80, 100 camaroncitos adentro. Sí, y lo saca los 80, 100. Y pasa la gente y los utilizamos para pescar. Alguna gente se los come y todo y así. Al ajillo con mantequilla, con de todo. Oiga, no sabía que eran tan brutos los camarones. Y esto, aquí yo los mantengo vivos. Les echo coco, ese mismo coco picado, para que ellos se mantengan vivos. Para que estén vivos. Ajá, y coman del mismo coco, uno los mantiene ahí. Para que esté fresquito. Ajá, en agua fresca. Y ahí se mantiene vivo él. Estarlo nada más sacudiendo, para que no se les pegue el lodo adentro y eso. Oiga, qué interesante, Albert. Sí. Conoce y medio. Oficialmente estamos en Barra del Colorado. Barra del Colorado se divide en dos pueblos, según lo que estoy entendiendo. Barra del Colorado Sur, que es pues el pueblo que está al sur. Y Barra del Colorado Norte, que es el pueblo del norte. Aquí no se complican demasiado. Vamos a dejar las cosas. Me imagino que almorzar, porque ya les he dicho primero lo primero. Nos vamos a quedar en uno de los, ¿qué? Como cinco hoteles, vi en internet, que habían aquí. No sé si habrán más. Este se llama Cahue Lodge. Vamos a ver dónde vamos a pasar las próximas noches. Nada más vean este buffet que nos sirvieron en la mesa. Tenemos plátano, verduritas, arroz, frijoles, carne en salsa, ensalada, fresquito. ¿Qué más se necesita en la vida? Estas son las habitacioncitas, que están así en colores. Se ven bien bonitas, la verdad. Estas las de nosotros, eso que está por ahí, creo que es un robalo. Es la habitación del robalo. Vamos a ver. Ah, la pucha, ¿no? Pero está bien bonita, con aire acondicionado y todo. Y también aquí con bañito privado. Ah, bueno, aquí hay para acomodar la ropa y toda la cuestión. Aquí está el servicio. Y bañito privado. Aquí se acaba todo el río que recorrimos para llegar a Barra del Colorado. Aquí es donde finalmente el río desemboca en el mar. Pero esto es enorme. Nunca había estado yo en una desembocadura tan grande. Además, como el río tiene tanta fuerza y ahorita está haciendo muchísimo viento, es incluso peligroso adentrarse en el mar. Normalmente nadie lo hace en estas condiciones. Además, como ustedes ya lo sabrán, yo soy malo para estas olas que están haciendo aquí. Están a punto de botarme el almuerzo. Aquí además Barra también es famoso, de hecho famoso a nivel mundial, porque es uno de los mejores lugares del mundo para venir a pescar el sábalo real, que también se conoce como el tarpón. Es un pez enorme que viene aquí a hacer pesca deportiva. Hay muchos tours para hacer pesca deportiva aquí en Barra del Colorado, para pescar ese animal en estas aguas. Aquí en la desembocadura nos estamos encontrando un montón de aves migratorias y de aves que también son aquí de la zona de Barra. Y además les voy a dejar el video de los cocodrilos que estamos viendo. Hay un montón de cocodrilos. Por allá hay unos pequeñitos, hay otro más grande que ya se metió al agua. Vea, tres cocodrilos estamos teniendo en este momento al frente. Y con solo arrimarnos ya vimos como tres más en el agua. En total hay como seis, siete cocodrilos aquí en esta desembocadura. Vamos a recorrer Barra del Colorado Norte para ver cómo es la vida por aquí. Aquí atrás incluso nos estamos encontrando con la estación de servicio, se podría decir. Aquí como pueden ver traen la gasolina en estañones. A esto le llaman gasolina en crudo, que es como la gasolina regular, porque también muchos botes usan gasolina mezclada. Y me están diciendo que aquí el galón, que esta es la medida de un galón, son como 3.7 litros. Ahí está, vale 3.800 colones. Esos son como 6 dólares aproximadamente. Y también esta misma estación se encarga de vender el gas, que utiliza la gente aquí en la zona mucho para cocinar. Vean qué linda que está esta casa que construyeron aquí. Y me cuentan que fue un programa de bien social para ayudar a varias personas. Se construyeron varias en el pueblo. Vean qué bonita esta acera que rodea el pueblo. La verdad es que está bien, casi que pareciera turística, pero no, es aquí de la comunidad. Vamos caminando alrededor del río. Y yo creería, ahí me corrijen ustedes si son de esta zona, que la gran diferencia entre Barra Norte y Sur, que está al otro lado, es que Barra Sur como que está en toda la costa, tiene detrás toda la playa. Y Barra Norte está ya en Isla Calero, en el terreno de toda la Isla Calero. Vean cómo todas las casas están alzadas, porque en cierta temporada del año, aquí también todo esto se inunda. Incluso la acera está elevada. Por aquí tenemos la iglesia, que no puede faltar en ningún lado. Esta es iglesia pentecostal, por lo que estoy viendo ahí. ¿Será que aquí no hay iglesia católica? Sería la primera vez en la historia que llega un pueblo, al menos en Costa Rica, y no hay iglesia católica. Un gran problema que tiene la gente en esta zona del país y en muchísimas otras, casi que en todo el camino que hemos recorrido para llegar hasta aquí, nos lo hemos encontrado. Es que todas estas personas que viven en estas casas desde probablemente hace más de 50 años, 30 años, no tienen título de propiedad, no cuentan con un papel del gobierno que les certifique que la propiedad es de ellos, a pesar de que, pues es de ellos, tienen generaciones de estar aquí. Lo que tienen es algo que se llama derecho de posesión, pero el gran problema de esto es que, aparte de que su propiedad no es suya, es que no pueden solicitar créditos, no pueden sacar créditos en el banco porque no tienen que poner a responder para desarrollar ningún tipo de proyecto. Nos encontramos también que aquí cuentan con electricidad. Cada casa tiene su medidor. Una empresa que se llama Elicia, aquí en Costa Rica, trajo el tendido eléctrico hasta acá. Eso es algo que sí se encuentra en gran parte de Costa Rica. Gran, gran parte del país, incluso lugares bien alejados, cuentan con electricidad. Vean, me está contando ella que ayer llovió demasiado, o anoche llovió demasiado, y esto se inunda, y como no hay salida, queda aquí emposado, en una parte del barrio. Ojo con la plaza, imagínense los mejengones que se pueden armar en este Camp Nou, obviamente pintado de verde, amarillo y rojo, solo eso les voy a decir. Incluso este pueblito tiene un supermercado grandecito, ahí se puede conseguir de todo. Dos supermercados grandecitos. Hay escuela, esta de aquí es la escuela de este pueblo, e incluso hay colegio. Este otro de aquí es el colegio de Barra del Colorado del Norte, que me dicen que a este colegio viene gente hasta de Puerto Lindo en bote todos los días, y ustedes que no quieren estudiar, vean cólera, mejor no me hablen. Imagínense, Puerto Lindo tiene su propia escuela, entonces no vienen a la escuela, pero agarran bote todos los días para venir al cole. Ahora que me encuentro esta antenota por aquí, estoy viendo que estoy full señal, tengo full señal aquí adentro en Barra del Colorado. Una gran ventaja que tiene este pueblo también, es que tiene una asada, tiene un acueducto, entonces tienen agua potable. Hicieron un pozo en el que le dan agua a todos los habitantes, entonces tienen medidor de agua y medidor de luz. Ay papá, ¿pero qué está sonando ahí adentro? Yo solo veo el dibujo de un bucán así como que me llama, como que me llama para allá. Eduardo es de aquí y nunca ha venido aquí de ahí. ¿Quién soy yo para negarme a traerlo a conocer? Soy un ser débil amigos. Pero aquí se arma un fiestón que imagínense cuánta gente cabe aquí adentro. Hasta ganas de una fría me entraron. Así es un bar en Barra del Colorado Norte. El trago y la birra que usted necesite, aquí la consigue al parecer. Con los mejores éxitos de Aventura, Enrique Iglesias, Marc Anthony y creo que Marco Antonio Solís. No entiendo por qué estamos viendo un programa de supervivencia en el bar, pero es lo que hay. Ya me dijeron que sí hay iglesia católica, que está por allá en otra parte del pueblo y que el sacerdote viene una vez al mes a dar misa. Ya se me hacía. Una realidad que pasa en estas zonas y obviamente en otras zonas también del país, pero ahorita que estamos hablando aquí, es que hay realmente muy pocas oportunidades de hacer cosas. Aquí pienso yo, por ejemplo, si un joven sale del cole y se quiere quedar en la zona, pues lo que le queda es o dedicarse a la pesca, ya sea pesca artesanal de subsistencia, que hay personas que la hacen, pesca comercial para venderle a restaurantes o supermercados o qué sé yo, a la pesca del camarón, del langostino, o de alguna manera aprender inglés o ser guía y dedicarse al turismo y a los tours de pesca deportiva y cosas así. Es lo que se me ocurre que pueden hacer los jóvenes de toda esta zona. Tienen muchísimas menos opciones que todas las que tienen miles de jóvenes que están afuera con más acceso a un montón de cosas. En Barra Sur está el EVAIS, que me dicen que el de Barra Norte está cerrado y este EVAIS funciona de lunes a viernes igual para cosas menores que puedan pasar. Cuando pasa algo grave, tienen que ir hasta Cariari y se toman como tres horas entre la lancha y el carro hasta allá. Además, aquí en el Pueblo del Sur hay una pista de aterrizaje o de despegue, hay un aeropuerto. Yo creo que esta es la primera vez que yo ando con tanta tranquilidad en una pista de un avión. Resulta que hace mucho tiempo habían vuelos comerciales que venían aquí constantemente y ya ahora casi que solo vienen personas en vuelos privados, en aviones privados o ya con algo, con alguna aerolínea programado. Como que alguien aquí de la zona le diga a la aerolínea, tengo 10 clientes para que me los traiga y me los lleve y según lo que me cuentan, el vuelo anda como en 300 dólares ida y vuelta desde San José. Son como 200 mil colones más o menos. Pero es enorme, esta pista puede tener un kilómetro y medio de larga tal vez y además me dicen que hace mucho, yo no sé cómo esto pasó tan rápido, el mar llegaba hasta aquí, donde ven que hay unos suampos, aquí donde hay agua. El mar llegaba hasta ahí hace unos 30, 35 años y como el río empezó a sacar tierra y sedimento, el mar como que lo fue acumulando a este lado hasta que se hizo un pueblo, ahí hay casas, hay un bosquecito, hay árboles enormes. En 30, 35 años, me parece increíble. Nos vinimos a un sendero cerca de la costa, por aquí al otro lado ya se escucha el mar y aquí también viven personas, nada más que en este lado, en este pueblo, no cuentan con acueducto, entonces cada quien tiene que jugársela con el agua. Vemos que cada persona tiene su tanque de agua por ahí, que la gran mayoría lo que hace es perforar un pozo y poner una bomba como estuvimos viendo anteriormente en otros lugares. Que atardeceres nos están regalando todos estos lugares. Vean esta escena, el río enorme, reflejando las nubes, el atardecer que está cayendo por allá. Aquí con una banquita para contemplarlo. Amigos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció, cuéntenme qué les parecieron todas estas formas de vida que existen en estas zonas alejadas de Costa Rica. Se imaginaban que la vida es así por aquí, que existían estos lugares. Y no se olviden de apoyar muchísimo este contenido si les gusta. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que vino a buscar manatís en Costa Rica.